No tengo problema. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro que organizamos con el nuevo Fotoclub Argentino y con la galería que está dentro del nuevo Fotoclub Argentino. Como siempre digo, en estos encuentros tenemos como una doble intención. Por un lado es darle visibilidad a nuestros artistas fotógrafos para que se conozca su obra y también tenemos como una intención colaborativa, la llamo, ¿no? Digamos porque esto de compartir experiencias con los artistas que vienen a mostrar su trabajo nos parece como muy enriquecedor, sobre todo para aquellos que recién comienzan a lo mejor en este recorrido y entonces escuchar un poco cómo trabajan, además de ver la obra, ¿no? Conocer un poco cómo trabajan, cómo desarrollan una muestra, nos parece muy interesante. Todo nuestro recorrido como institución siempre tiene base en la enseñanza, entonces este compartir nos parece que tiene mucho que ver con el enseñar, el mostrar, el dar ideas. Así que tener la posibilidad de escuchar la experiencia del autor nos interesa un montonazo. En este momento, bueno, todos saben que expone Leo Masclouf. Leo es fotógrafo, por supuesto, es docente de fotografía también. Ha realizado y realiza exposiciones individuales, exposiciones colectivas. Es jurado de fotografía también en los concursos. Y hoy nos presenta su nuevo trabajo que se llama Normal. Entonces, primero vamos a ver la muestra de Leonardo. Lo que les voy a pedir es que silencien los micrófonos, para que nada interrumpa la proyección. Así que vamos a ver tranquilas la proyección de las obras de Leo. Pueden utilizar también el chat que tiene Zoom, como si fuese un cuaderno de firmas, para decir algo, darle alguna dedicatoria, o lo que piensen, o alguna pregunta, que después se leerán. Y después de que hagamos esta proyección, vamos a charlar un poco más con Leo. Pero bueno, ahora le vamos a dar paso a él para que empiece con la proyección, y después seguimos charlando. No se olviden de silenciar los micrófonos. Bueno, como quieras, Leo. ¿Cómo están? Voy a... Bueno, primero quiero saludar a todas, todos. Gracias por sumarse, ¿sí? Siempre al club. El club es un lugar que yo quiero mucho, es un espacio... Quienes lo integran también, por supuesto, más que nada ello. El club es un lugar donde estoy cómodo hasta en pandemia, ¿sí? Así que... Estoy muy contento de participar de estas muestras. Gracias. Bueno, como decía Cris, primero vamos a ver las fotos, yo después voy a... Mientras pasean las fotos después de verlas, voy a contar un poquito, porque... Por más que es una muestra conjunta, tiene mucho individualismo cada trabajo. Son trípticos, bueno, ahora lo van a ver. Así que seguro después lo vaya comentando. Bueno, nada, más que nada agradecer, después voy a seguir agradeciendo. Vamos a... Comparto ya, ¿verdad, Cris? Sí, Leo, sí, cuando quieras. Vamos a ver que funcione todo a la perfección. Bien. Ustedes me dicen, yo voy a activar... Acá, acá tengo las fotos, voy a abrir la primera... Y voy a poner la música. Sí, la música, antes de que arranque del todo... Tranquila, tranquila. La música es para acompañar más que nada las fotos, no es que tengan... Es lo que yo escucho. Vamos a decir la verdad. ¿Estamos? Perfecto. ¿Está bien el volumen? Sí, por mí está bien, no hay problema. Perfecto. ¡Vamos a ver! No, no hay problema. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Preciosa! ¡Un aplauso, Leo! ¡Muy buena! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Hermosa! La dejo ahí, la dejo paseando un poco! ¡P immediate! ¡Gracias! ¡Hermosa! Yo te quería preguntar, para que todos... Le saco la música porque... Ah, dale. O la bajo, no sé. No, si querés sacala, va a ser un poquitito más cómodo. Si querés proyectala como para que se sigan viendo mientras charlamos un poquito, después hablaremos. Ahí va bien, ¿no? Sí. Perfecto. Contanos un poco cómo gestaste esta muestra, digamos, ¿con qué te inspiraste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezó todo? Voy a decir que es una muestra totalmente con la situación. O sea, es una muestra de pandémica, ¿sí? No es una muestra que hubiese hecho, no se me hubiese ocurrido, ni la hubiese hecho sin lo que estamos viviendo. Tiene que ver puramente con eso. De hecho, lo de la inspiración va un poco... Todo tiene que ver con lo que estamos viviendo. Todo, el cien por cien. Algunas son mucho más íntimas, quizá la muestra más íntima por estos lugares que ustedes ven, por una cuestión de que estuvimos, estamos en el lugar, ¿no? En nuestro lugar, entonces tiene mucha intimidad en ese sentido. Después de lo que muestro, lo que cuento, siempre va por ese lado, siempre es subjetivo, siempre quiero que sea subjetivo. Pero la inspiración sí tiene que ver con lo que estamos viviendo. Vos contabas antes de esto, de contar un poco cómo surgen las cosas. Yo personalmente me voy manejando, o me fui manejando, sobre todo en esta muestra, en situaciones. Pasaba algo y lo anotaba. Yo sí necesito anotar las cosas. Ah, mirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cosas que las vivo en el momento, o me pasan, o las sensaciones del momento. Entonces, yo ahora después paso la foto un poco más despacio y quizás explico alguna, o cuento un poco de alguna. Pero tiene que ver con un momento. A ver, voy a afirmar un segundo. Esta que estamos viendo es la imagen que más vi en cuarentena. Ajá. Cada vez que me despertaba era esta imagen, que es una frazada que está hecha a pelota, que tira plumas para todos lados. Es la primera imagen de cada vez que abro los ojos. Y es una imagen que quería que esté. Dentro de las más amenas, ¿no? Y, bueno, sigo recorriendo. Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué se te ocurrió esta partición del plano, por ejemplo? Esta relación entre las tres imágenes. ¿Por qué lo decidiste así? La verdad es que a mí me gusta juntar. O sea, esta es otra imagen muy personal. Esta foto, la mía, no es un autorretrato, sino que la sacó mi hija, Azul. Ajá. Dicho este paréntesis, a mí me gusta a veces en la misma foto poner más de una cosa, contar más de una cosa. En esta muestra me pasó un poco lo mismo. Y después hay una cuestión, respondiendo a lo que me preguntás, hay una cuestión estética. Yo me fijo mucho en el lado estético. El lado estético quiere decir, una vez que tengo la idea y que hago las fotos, o que busco, que trabajo, bla, 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 lo que busco es que me guste. Cuando lo veo, me tiene que gustar. Bien. Eso sí. Entonces, en la parte estética, cuando yo fui a trabajar, la primera idea de meter más de una imagen en un mismo cuadro, no me gustó. Ah, mirá. Entonces hice la prueba. Y también hay algo que aproveché, que es esto de la web o esto online, que seguramente no es una forma que hubiese usado presencial. Exacto. Me imagino que no. Ah, mirá. Entonces, cuando vi, en una hice el tríptico, creo que empecé con dos, dos no es un número que me gustó, hice el tres y me gustó. Y ahí entonces pude jugar con diferentes imágenes dentro de la misma. Digamos, la idea es leer, no sé qué toque, perdón, lo mismo, la idea es leer todo en uno, ¿no? Bueno, un ensayo. O algo. Pero por eso, por eso. Perfecto. Y estas ideas que se te van ocurriendo, las vas anotando, y después cuando desarrollás todo, ibas como chusmeando un poco estas anotaciones que hiciste, supongo. Totalmente. Totalmente. De hecho, bueno, esta contaba que era una situación que quería que esté, la veía, pero no hacía la foto. Después un día agarré la cámara y la hice. Es la primera vez que agrego celular, hay un par de fotos del celular, por el hecho de que a la calle no salí con la cámara, salvo hoy, ahora voy a contar una cosita de hoy, pero siempre con el celular. Y después sí hay fotos que son, todas las de adentro, como esta, algunos juegos que hice, son con la cámara, ¿no? Hay una sola foto que es de archivo, una sola foto, que dentro de uno de los triptychas hay una sola imagen que es de archivo, que es esta, justamente. Esta es una ausencia total, ¿sí? Bueno, falleció la gata en la cuarentena, y fue una patada. Ah, mirá. Entonces la ausencia fue la única que usé de archivo. El resto son todas dentro de la cuarentena. Perfecto. Partí voy a comentar algo de... De la foto que dijiste que hiciste hoy. Ah, porque en una, esto de trabajar el momento, ¿no? Yo soy creciente de que uno hace las fotos en el momento, según cómo esté, según lo que está pasando, según el todo, por eso lo anoto. Porque después capaz no estoy en ese momento así. Claro. Por eso lo anoto. Entonces me hice un ejercicio que yo sabía que le iba a hacer, que era dejar una foto para hoy. Hoy, según el clima, según el todo, iba a dar una vuelta de manzana y hacer tres fotos. Qué bueno. O sea que había último momento, estabas editando la última para agregar. Exactamente. Antes de mandarte que son estas tres que están viendo ahora. Claro, encima se vio que se vio. Perfecto. Entonces pensaba también eso. Se dio ahora, porque si era mañana, no iba a hacer esta foto. Tal cual. Eso es un poco para contar también la fotografía en nuestro caso, ¿no? Contar ese instante, ese momento y cómo se da y un montón de cosas. Perfecto. Esa era la idea y encima llovió y todo, se mojó la cámara, todo muy hermoso. Fue la primera vez que saqué la cámara a pasear un rato, dio una vuelta de manzana. Pero bueno, pasó un poco por eso. Después lo del título es un poco un juego, lo de normal. No es una palabra que a mí me agrade tanto, pero tiene que ver con... En realidad, cuando empezó todo esto, que te tenías que quedar en tu casa y qué sé yo, sobre todo al comienzo, que fue más fuerte, no que uno... Todo sigue, ¿no? Pero de entrada hablo que todo fue con mucha más fuerza o se sabía menos o más paranoia o qué sé yo. Yo no me sentía a cara normal quedándome en casa y esas cosas. O no me llevo mal conmigo o la soledad. Digo, planteándolo desde el lado de la soledad, si se quiere. Entonces, un lado por eso y un juego un poco con... ya más con lo social. Que... Bueno, hay una pandemia, hay uno... Acá voy a pecar un poco de soberbio, pero cuando hablábamos o hablábamos con otra gente y comentábamos de que esta pandemia o la gente iba a cambiar o que iba a venir un cambio, yo estaba seguro de que no. Yo estaba seguro de que no y estoy seguro de que no me equivoco. Entonces, el egoísmo sigue siendo egoísmo, la falta de solidaridad sigue siendo igual, entonces, todo sigue medianamente normal. Claro. Un poco iba por ese lado. Leo, y... ¿Qué? Contame ¿cuándo comenzaste a hacer fotografía? ¿Dónde te formaste? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió? El por qué. El por qué de todo esto. La verdad es que en mi bar, en San Martín, en mi viejo hogar, había una cámara, siempre hubo una Canon ahí, una AT1 que luego fue sustraída ilegalmente. tenía una AT1 que siempre estaba en casa, no estaba al peque porque mi viejo es artista clásico, mi viejo la usaba bastante. Y a mí me llamaba la atención, bueno, hasta que la empecé a agarrar un poco, estoy hablando de 16, 17 años, si se quiere. Sí. Lo hace tanto. Qué vejez. Y entonces a mí me llamaba la atención, qué sé yo, empezó un poco así, agarrando la cámara, jugando. Hay un poco, voy a contar algo que tiene que ver con la muestra. Porque se me vino, ¿viste? Esto de estar solo es un problema porque se te vienen imágenes todo el tiempo. Y recordé un poco esas imágenes porque, claro, mis primeras fotos fueron siempre en casa, no en esta casa, pero no. Porque me manejaba y jugaba con el rollo, ¿no? Estamos hablando de rollo 100%, y tiene un poco de vínculo con esto de hacer, esta foto es acá, perdón. Esta foto es acá, abrís la puerta y la escalera que está acá. Tiene un poco de vínculo, ¿no? Con esto de hacer las fotos acá. Pero bueno, me contaba que estaba la cámara ahí y me empezó a gustar. Empecé a hacer fotos y le sacaba todo, ¿viste? Que empecé sacando las flores, le sacaba la gata, le sacaba, qué sé yo. y después pasó que muy de golpe, como veían que me gustaba hacer fotos, alguna conocida, algo que se casaba o algo, me empezó a decir, ¿qué? Claro, como salían unos mangos, me decían, te tiro, no sé, en ese momento, 20 pesos, creo que era una bestialidad, te tiro 20 mangos y me hacés la foto, sí, qué sé yo, me empecé a animar un poco a eso y después sí, me empecé, mi primera formación es del viejo Club Buenos Aires en la calle San José, ahí hice algunos cursos, después muy autodidacta, pero los primeros cursos fueron ahí en... y ahí sí apareció otra cosa que fue el laboratorio. Laboratorio blanco y negro. Yo tengo muy, muy presente la primera imagen de cuando tiré un papel al líquido y empezó a aparecer algo, lo tengo súper como... Eso creo que fue como un crack, un antes y un después de todo, el blanco y negro también, la verdad que a mí me cuesta salir, a veces me enojo conmigo, le contaba a unos alumnos que cuando pensé, cuando pienso en fotos, pienso en blanco y negro, cosa que quiero despegar un poco, pero pienso en blanco y negro, ya lo tengo como incorporado, por más que me gusta mucho el color y trabajo, pero blanco y negro tiene eso, bueno, eso que contaba recién. Y me formé en un lugar muy agradecido de los profesionales, sobre todo en laboratorio, estudié con Morilla, que falleció creo el año pasado, que era un crack, de Yasmar, con gente muy grosa, y un lugar que era muy conservador, la verdad, eso sí, era muy conservador con la composición y todo, pero la verdad que aprendí un montón, después rompí con eso y rompí un poco con el lugar también, después fue autodidacta, la verdad que fue más que nada autodidacta, toda la parte digital, yo encima viví un momento del traspaso digital, que era como muchos talibanes del analógico, entonces la digital era como una porquería, una indignación había, hasta que se acomodó un poco, pero todo lo que fue edición digital, sí, fue mucho más autodidacta, prácticamente todo. De investigar, investigar. Sí, que lo sigo haciendo, porque es un universo... Sí, no termina nunca. Yo no tengo ningún... que no tengo ganas de dejar de aprender. Claro. No, no, eso no me interesa para nada. ¿Y qué es para vos dedicarte a la fotografía, digamos? ¿Qué significa en tu vida la fotografía? Qué complicada tu pregunta. La voy a graficar un poco, la voy a graficar. La voy a graficar en... No en esta situación que es muy especial, aunque pase igual, pero digamos que normalmente uno... Yo trabajo 100% de la fotografía, tanto de hacer fotos como enseñar. Así que uno está todo el día hablando de fotografía. Hablo de fotografía, habla de la cámara todo el tiempo, veo fotos todo el tiempo, me preguntan todo el tiempo. Después de que me pregunten si salgo a laburar a hacer fotos y al otro día me levanto y voy a hacer fotos, ahí lo veo a mi querido Chispa, me llaman los Luz Motel y me dicen, loco, ¿qué haces querido? Venía a comer un asado, pero no traigás la cámara, venía a comer un asado y no lo puedo, yo la llevo igual y después nos vamos, después de la clase y de ir a un cumpleaños de 15 al otro día, vas a tomar mate y me llevo la cámara. Es como intravenosa la fotografía en tu vida, digamos. Sí, está, está todo el tiempo. Y ahora que vos decís, no, voy a tocar la cámara por la situación, igual la hago. Igual la hago. Para no caer, para entender un poco, para graficarlo, ¿no? Perfecto, clarísimo. Un placer, total, es placente. ¿Y tenés algún nuevo proyecto que estés pensando o todavía estabas con la cabeza con este y no tenías algo en mente? ¿Cómo estás? Proyecto fotográfico, ¿no? Uno es muy inquieto, yo lo que tengo es la inquietud constante. La verdad es que, bueno, una de las últimas muestras que hice, que fue herencia, que la hice en el club, justamente, totalmente con Azul, con mi hija, la tengo la intención, siempre la continúo un poco. Ah, mirá. Yo tengo, hay muchas cosas que las continúo. Qué bueno, interesante. Cuando empezó la cuarentena yo hice un proyecto que se llama Espacios, que quedó ahí medio volando, después lo voy a, lo voy a meter un poco de mano. Sí. Fueron fotos que me fue mandando la gente y yo armaba algo, cuando, te hablo cuando la comunicación era absolutamente nula. Siempre tengo algo en la cabeza, pero algo que te diga específicamente tal, no. No. Lo que sí es algo nuevo, yo, viste que cuando surgió la idea de exponer hoy, uno piensa, primero, inútilmente, porque yo sé que no lo voy a hacer, pero en el archivo, ¿no? Sí. De hecho, uno tiene mucho archivo, saca fotos todo el tiempo, lo que te decía antes, pero no, no, no puedo ir al archivo, no puedo. No puedo por esto de que te di, uno necesita, yo necesito el momento, contar, esperar lo que me pasa ahora, que capaz no es lo que me pasa mañana. Claro. Buenísimo. Pero un poco va por ahí. Buenísimo, Leo. Me encantó escuchar todo lo que contaste. No sé si querés decir algo más de alguna fotografía, sino cuando vos quieras dejamos de compartir y vemos lo que escribió la gente, o si alguien quiere decirte algo. A ver, voy pasando un poquito, esta es un poco adrede, un poco una molestia, ¿sí? Generar una molestia, porque yo estaba molesto con algunas imágenes que veía, es una situación muy especial también, no puedo ponerme en una posición tan extrema, porque la verdad que no, no hemos vivido pandemias antes, pero tampoco me banco ver que quemen barbiscos. Entonces hay cosas que me generan ciertas cosas. Un poco era eso, una molestia, ¿no? Claro, claro. Esta es un poco una ausencia, la piel, sí, la piel siempre es una necesidad. Esta está pensada totalmente en las trabajadoras y los trabajadores de la salud, justamente con esas imágenes que comentaba antes. Bien. Nada, acá hay un par de juegos, hay mucho juego visual, digo que todos los días veía una imagen y jugaba un poco. Esta es una, esta da mi ventana de atrás. En realidad la última es lo que se ve, el resto es un juego que hice con positivo. Bueno, esto conté desde hoy. Perfecto. Esta es un con azul, un poco del aislamiento, un par de juegos. A mí me llama la atención toda la rama que es epidémica, que da medio epidemia como esto. Claro. Bueno, viene el caso. Esto tiene que ver con ciertas libertades. Bueno, hay unas que son, bueno, esto conté. Esta es la imagen, creo que es la más representativa personalmente. Digo, me levantaba y veía esto todo el tiempo. Estas son juegos de la calle, esto es todo celular, por ejemplo. Ah, mirá. Esto es súper íntimo, porque sacás, son imágenes del ascensor, mi piso, ya saben dónde vivo. Ah, esta es muy más personal. Esto también es un juego. Hay un tema con... La naturaleza en un momento la necesité, por eso fui a hacer fotos. Está buenísima, esta también me encanta. Bueno, esto dije es una ausencia total. Esto es un juego, estas son frases que encontraba en la calle, con el celu, la tele rota, me pareció espectacular. Yo soy un odioso de la tele y con esto está pasando un poco más. Yo no tengo tele hace varios años y cuando no tenés tele te das cuenta de muchas cosas, porque hay charlas que te quedas muy afuera, por más que pienses lo mismo. Es como que no estás, no tenés interferencia en consumir, hay un tema de... Aparte me pasó, voy a... Hago un paréntesis y no quiero aburrir tampoco, pero... Me pasó el otro día algo medio cómico, tragicómico, si se quiere, que estaba viendo el Facebook, viste que el Facebook tenés la gente que suba un video y vos tenés que activar el audio. Creo que es así, o yo lo tengo así, si no me tiro por la ventana. Acabas el audio y me pasó que aparece un noticiero mientras pasaba, boludeaba, estaba Laje, Antonio Laje, y dije, uh, esto debe ser del 94, 95. Esto audio y el chaval estaba hablando de la pandemia, dije, me estás jodiendo. O sea, desde que dejé la tele hasta hoy está Laje, está Longobardi, me quiero matar. Alaje lo veo todas las mañanas. Ay, por Dios. Entonces, cuando ves todo eso, decís, no, no puede ser, no puede ser. La tele rota me pareció espectacular. Después, bueno, hay un par de temas de frase que fui encontrando, pero bueno, me ampliaría un poco más, pero no quiero meter. Esto es un tema fantasmagórico. Escuché por ahí que los que estamos medianamente acostumbrados a la soledad somos muy amigos de los fantasmas, de las sombras, ¿no? Cosa que es muy fotográfica, aparte. Entonces, me fui un poco por ahí. Fui un poco por ahí. Nada, estos son líquidos, jugué con líquidos, un poco de la primer paranoia, al comienzo, ¿viste? Yo vivo en un barrio que hay un mango, ¿viste? En general, hay una moneda. Entonces, cuando empezó la pandemia, cuando empezó la cuarentena, ¿sabés que la gente estaba en la casa y tiraba cosas? Yo soy como buen turco, soy medio ciruja, y tiraba cosas a lo loco, pero yo tenía un mambo al comienzo, una desconfianza, yo pensaba que si tocaba algo, no sé, me transformaba. Entonces, no agarré nada, ahora me quiero matar, pero en su comienzo no... Y tenía esto del agua, ¿viste? Que quería llenar y banearme, estaba desesperado. En mi vida me desesperé por banearme como cuando empezó esto. Pero bueno, un poco va a ver más cómoda la foto. Bueno, un poco lo que decía antes de los fantasmas, no es bueno, nada. Muy bueno, me encanta toda esta representación de todo lo que te estaba, de lo que te está pasando, de lo que te atravesó con la pandemia, de cada detalle, cada rincón, cada ausencia, cada oscuridad, claridad, son preciosas para mí, Leo, de verdad. Bueno, Leo, gracias. Así que hacemos un aplauso grande otra vez, con los micrófonos, así los escucha, chicos. ¿Cómo andás querido? Hermosa. Laje también te quiere aplaudir. Laje abandonó la sala, no es por decirla. Indignado. Bueno, acá hay muchas felicitaciones, por supuesto, Rita te dice felicitaciones, Leo, después Martín Miranda te dice éxitos Leo, que fue cuando entró para saludar. María Luján, caballero, dice hermosa, le encantó a José Yaco, muy buenas Norberto Arbia, hermosa, un grito así gigante, dice Analia del Valle, buenísima, milagros, le encanta Camila, espectacular, dice Mara, excelente trabajo, dice Ariel Till, le encanta. Gracias, buenísima Leo, dice Leandro, Daniel Pini, María Luján, excelente, Lili, maravillosas, Martín Miranda dijo qué lindo trabajo, Leo, me encantó. Otro Martín dice buena Leo, te mando un abrazo grande. Después voy a agradecer, sí, voy a agradecer. B, no sé quién es, pero dice me encantaron, sos un grosso, ah, bueno, Florencia, sos un grosso. Gracias, hay alguien que tiene el mail, Andiro Rodríguez Torres, que dice bello, abstracto, sutil. Sofía, Leymarian dice, dicen hermosas Leo, nos encantaron, Roberto Míguez dice, excelente muestra, felicitaciones. hermosísima, hermosísima, dice Patricia, excelente trabajo, hermosas, dice, supongo que es Raquel, qué amables que son. Hermosa dice, Laura, Gustavo, Rizar, dice, me encantó, felicitaciones Leo, Marisan dice, preciosa, Sil, dice, excelente Leo, me encantó, Moni dice, Ayelen Ficarra, dice, hermoso trabajo, sutil, inspirador, fantásticas, dice, Jan Mar, Angélica Feliu, te dice, hermosas Leo, me encantaron, Mirna Leal, dice, muy buena muestra Leo, felicitaciones, encontrás belleza y mensaje en lo simple y cotidiano. Bueno, gracias. Hermosas, dice Rita, gracias por agarrarnos tan bellas imágenes, Nora, dice, lleno de sensaciones, estados de ánimo, de momentos de intimidad, de cosas que nunca vemos, aunque las tenemos delante todo el tiempo, momento de mirarnos para adentro, excelente, orgullosa de ser tu alumna. Bueno. Hermoso mensaje, ¿no? José Jaco dice, qué lindo lo que decís, Nora, coincido Leo, transmite muchas emociones. Gracias, Nora. Gracias, José. Siempre transmitiendo sensaciones, dice, María Luján Caballero. Mucha sensibilidad, dice Ayelen Ficarra. Gran trabajo, dice Pedro, íntima, llena de sensaciones, coherente con tu estilo, felicitaciones. Gracias, Lili. Liliana Belli dice, totalmente de acuerdo que la sociedad no va a cambiar, quizás se vaya para peor, las fotos son increíblemente bellas. Gracias, Lili. Muy buenísimas, dice Omar, felicitaciones, dice Mariano, dice felicitaciones, Leo, muy buenas, gracias por compartirnos tu arte y tus conocimientos. No, gracias a ustedes. Bueno, aplausos, Roberto Amigues dice, gracias por compartirnos mucho más que las fotos. Gracias, Roberto. Muy buenas, Leo, me encantaron, dice Lima y dice Patricia. Norberto Arbia dice, Longobardi también te felicita. Gracias. Ariel Herrea dice, excelente, Grosso mi profe, dice Leandro Daniel. Gracias por el compartir, dice José Yaco. Conmueve lo que contás, dice Analia de Valle. Matías Riva dice, excelente loco, sacate el gorro. Oh, es mi peinado, mamá. Dora de Marco dice, me dejaste loca, genial. Calaje, viste. Y no laje. Exacto. Juliana Artis dice, una observación muy hermosa de la vida, y unas leofrases memorables sobre la presentación. Gracias, Juliana. Norberto, muy buenas y dramáticas. María Luján dice, como dice el colo, sacate el gorro. Y Rolanda Dozardi, que es el último mensaje, excelente trabajo. Bueno, muchas gracias, Che, por los mensajes. El gorro no, es mi peinado. No tengo otra opción. No te vamos a conocer el día que te lo saques. Leo, Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Leo, te queríamos hacer el llorar, pero no lloraste, Leo. No te llenaste. Agaché un toque. Ah, ahí emocionado. Apareció Laje en una, y dije, no, por la duda. Bueno, te agradezco personalmente a cada una, a cada uno. Son muy lindos los mensajes. ahí se siguen sumando más, y yo después te envío todos los chats que lleguen, te los hago llegar. Laje te quiere hacer un reportaje, para salir en televisión, me parece. Encantado. Por el Aje. Lo metí al Aje y contó. Tirar Aje por tirar a alguien. Son muchos más, pero la imagen fue como fuerte. Igual bien por el Aje, porque no lo reconocí 20 años después. No me di cuenta el paso del tiempo. Pero bueno, gracias, ché, súper, muy contento, muy contento por, por que hayan estado, la verdad que son mensajes muy lindos, hay mucha gente, muchas alumnas, muchos alumnos que, que son fundamentales para estos momentos también, la verdad es que, prácticamente es todo. La comunicación que más tengo son, son ellas, son ellos. Y la pasamos muy bien, siempre se dan grupos increíbles, siempre conozco gente increíble. Contra a esto que, que decía antes, gracias Lili. Contrario a esto que decía antes, que uno ve que, que la pandemia, no pasa naranja, con ciertas actitudes, pero bueno, siempre uno está rodeado de, de gente muy, muy linda. Y también lo que, digamos, más allá de todo lo que vimos, de la muestra hermosa, digo, de esta, esta cuestión de, de poder mostrar, imágenes preciosas, con lo que te está rodeando, ¿no? Esto que siempre decimos, la fotografía, hay que, las tenemos ahí cerca, hay que verla, hay que buscar, hay que buscar, hay que estar atento, prestar atención, estar sensible a las, a las luces, a las formas, yo creo que lo lográs, todo el tiempo, Leo, sos un campeón. Bueno, gracias, y de hecho, eso se fomentó, ¿no? Con esto, lo noté, lo noté, totalmente, esto que te decía de, por eso aclaré la entrada, que era una muestra, vinculada a lo que estamos viviendo, porque, no sé si hubiese mirado esa frazada, no sé si hubiese, en la foto, entonces, es el momento, que eso es lo mejor, que tiene la, la fotografía, para mí, es eso, transmitir eso, mañana capaz te transmito, capaz mañana, me tomo mate con laje, pero, hoy me pasó eso, esto es así, buenísimo, Leo, así funciona, pero, muy divinos todos los mensajes, los voy leyendo, ya después me lo pasan, sí, 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 yo te paso todo, agradecemos un montonazo a nosotros, por participar, siempre es un placer, ya Leo hizo algunas muestras presenciales, por supuesto, en nuestra galería, y hay mucho cariño, de por medio, pero te agradecemos un montón, siempre recontra predispuesto para, así que buenísimo, y bueno, muchas gracias a todos, también, es un placer, siempre, todo con el club, es placentero para mí, los quiero un montón, las quiero un montón, así que, aparte, uno está cómodo, me siento bien, charlando con, con ustedes, organizando con ustedes, tengo una, una confianza que no tengo, con otras personas, que de mandarle las fotos, y esto, y verlo, me siento siempre muy bien, en el club, así que, gracias a, a ustedes, y con esta, con esto de, de manejar los, estoy descalzo, por ejemplo, yo nunca, hubiese, mostrado una muestra descalzo, menos mal que estás vestido, menos mal que me vestí, aparte, uno se mantiene, en este plano medio, medio corto, pues seguimos enseñando, en el fotoclub medio corto, y, que si corro la cámara, se va, la mitad de la gente se griga, pero, uno se mantiene acá, es espectacular, es espectacular. Sí, las pantuflas no tenemos, perfecto. Gracias a ustedes, ustedes son, son lo más, el club es lo más de lo más, yo le, aparte, uno ya tiene un recorrido, no voy a hablar, no por hablar de, mal de alguien, sino que uno tiene un recorrido, en la foto, y, y sabe, viste, conoce, hay muchos egos, hay muchas, hay muchas cosas que no va, y en el club no está eso, así que, siempre agradecido. Bueno, bueno, gracias. Este, acá te agrega, ahora descalzo, pero con gorra. Pero con la gorra, no, el peinado se mantiene, ¿eh? Yo creo que para despedirte, tenés que sacarte, ¿por qué? ¿Por qué? No, no queremos, no queremos. No, no queremos, para, para la vida y la querida, mirá, estoy viendo gente que quiero tanto, que aparece ahí. Bueno, qué bueno. Me alegro un montón de ver Martín, querido. Martín me entiende, Martín es un negativo optimista, ¿me entiende? Juli, querida, ahí voy viendo. Bueno, hay mucha gente que quiero un montón. Así que estoy muy contento. La verdad es hermosa. Buenísimo, Leo, me alegro un montonazo. A estas distancias. Bueno, amigas, amigos, les agradecemos otra vez, así que, para otro encuentro, ojalá se sumen. Y bueno, Leo, mil gracias de vuelta, los saludamos a todos, con mucho cariño, por haber estado, y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Sí? Bueno, gracias, chico. Chao, gracias. Chao, felicitaciones. Chao, la felicitación es muy buena. Gracias por compartirlo. Chao, gracias. Gracias, gracias.